y bueno locos muchas personas me han preguntado que les muestre las chancletas que tengo las que realmente uso pues déjenme decirles que yo realmente no uso ninguna y bueno locos el día de hoy les voy a presentar un vídeo súper súper exclusivo o sea de las chancletas este artefacto que utilizaba mi madre para educarme más que nada cuando me portaba mal pues locos las primeras chancletas que a mí me llegaron estas chancletas ya tienen un tiempecito yo realmente las pensaba utilizar ya que ahora como se vino todo lo del virus yo no estaba más en la casa pero realmente me han mantenido bastante bastante ocupado gracias a dios y no he tenido la oportunidad de utilizarlas y no soy muy una persona que utiliza mucho las chancletas las primeras que les voy a mostrar son estas stutsi que realmente no tienen un precio tan alto salieron en 35 dólares hoy en día la puedes encontrar en tiendas de reventa como el stockets alrededor del mismo precio yo agarré tres pares de stutsi estas tienen en color negro estas chancletas realmente son para estar en la casa para andar tirando la hueva en la casa antes suela en goma igual que la parte de la suela en la parte del upper bueno lo que se puede llamar au pair solamente tiene aquí un letrero en color blanco que dice stutsi estas chancletas no tienen bastante que hoy en día las puedes encontrar fácilmente otras chancletas el tutsi que también me llegaron las cuales tampoco he utilizado porque como les digo siempre me mantengo bastante ocupado también tuvieron un precio de 35 dólares son en color verde fosforescente de ese verde que es voltearme a ver a la fuerza realmente para que les miento nunca las he utilizado pero a muchas personas le llama la atención las chancletas y por eso se las quería se las quería mostrar como les digo estas en color verde fosforescente solamente tienen en la parte de aquí del upper una un letrero que dice stutsi nada más otras que sí me gustaron bastante y realmente pensaba utilizarlas pero de nuevo lo repito nunca he tenido tiempo utilizar unas chancletas son estas armas y estas sí son las que más que nada me agradaron están bastante bonitas lo que usaron las que yo realmente quería utilizar para estar aquí en la casa son las armas pues locos no he tenido la oportunidad de estrenar las incluso ya hasta las vendí las tengo que mandar las 20 por 110 dólares pero están bastante bastante chidas fueron las que más me agradaron pero realmente como les digo nunca he tenido tiempo de utilizarlas ya que siempre me mantengo bien ocupado locos estas son las chancletas que yo le compré a mi hijo estas tuvieron un precio de creo que fueron como 18 19 dólares son esta belleza locos esta es la chancleta que se debe llevar a la playa ya que no se te no se te ensucia nada y pues aquí tiene una bolsita para que guardes cualquier cosa que tengo en la colección como les digo las armas las acabo de vender las 10 110 dólares y pues yo la estoy vendiendo porque realmente no utilizo ninguna siempre si salgo para la calle me pongo los tenis porque me gusta traer mis tenis darles fuego en la calle utilizarlos todos mis pares y nunca tengo la posibilidad hecha de utilizar chancleta como utilizo yo las chancletas la vez que he utilizado siempre siempre las utilizo con calcetín porque si eres mexicano y no las utilizas con calceta o sea fallaste completamente como mexicano pero les digo si me quedara con un par de estas yo creo que mis favoritas fueran las estuche por el hecho de que valen 35 dólares y siento que se miran bastante bien en color negro estás en color verde no creo que las voy a utilizar nunca más bien en una pequeña oportunidad que tenga las voy a venir vendiendo se miran bastante bien pero como que no me no me llaman tanto la atención y como les digo estas armas tuve la oportunidad de las vendí estas mi hijo no creo que nunca se las voy a poner ya que tampoco es de chancletas es solamente tenis y vamos para la calle y bueno locos esta fue la colección que les muestro de las chancletas que tengo y que realmente nunca les he dado un uso déjenme ustedes un comentario hay de cuáles chancletas ustedes creen que son las mejores para utilizar y pues locos ya saben que como siempre los quiero y me quedo corto pero si me la corto para que los quiero hasta la próxima